El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se siente respaldado en la calle, ya que ha sufrido problemas de seguridad como en su reciente visita a Málaga. Esa circunstancia unida a la alerta terrorista de nivel 4 reforzada y a la tensión política ha provocado que Moncloa active un cuarto anillo de seguridad. Según fuentes próximas al Departamento de Seguridad de Moncloa, el Grupo de Seguridad de Presidencia del Gobierno, impulsado en su día por José María Aznar, a imagen y semejanza del existente en Casa Real, que ha visto incrementados sus efectivos de forma escalonada a lo largo de los últimos tres meses. Desde la vuelta de vacaciones de Pedro Sánchez procedente de Marruecos, se comenzó con el refuerzo, que ha continuado también en estas semanas previas a la investidura. Los refuerzos explican estos informantes próximos al servicio de escoltas que están llegando a niveles insospechados, de tal forma que a día de hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez está más protegido que el rey de España. Desde el entorno del Departamento de Seguridad de Moncloa destacan, en todo caso, que Pedro Sánchez está muy preocupado de verdad y que tiene temor en la calle. Aseguran que lo de Málaga le marcó porque le arrinconaron y la semana pasada publicaron fotos de sus hijas, por eso él mismo ha pedido una mayor protección. Esa instrucción se ha traducido, explican estos escoltas, en la creación de un cuarto anillo de seguridad en torno al presidente del gobierno, que se ha incorporado a los tres anillos habituales. Este cuarto anillo de seguridad y el refuerzo del número de escoltas ha multiplicado por dos el dispositivo habitual. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.